teniendo la partitura a ver si la coloco vamos a ver como se ve en Joutube hacer la bemol y tener la partitura la bemol hacer el acorde de la bemol en la primera inversión do, mi bemol, la bemol la escala la son vamos a ir mirando trabajamos la escala y el acorde de la bemol en primera inversión natural y el acorde de la inversión y la melodía entonces aquí nos viene el la bemol tenemos que coger y ahora si tenemos la bemol muy grande ese círculo lo vamos a hacer más pequeñito cuatro edición deshacer deshacemos el y aquí tenemos el la bemol mi mi re do bemoles mi do acorde de la bemol primera inversión y normal vamos a ver si se ha visto esto todo Amor lo vamos a hacer